¡Esa pregunta, me se pregunta! ¡Esa pregunta, ni se pregunta! ¡Ah! ¡Esa pregunta, ni se pregunta! ¿Verdad que todos saben cuál es la pila? Rayovac es la pila. Viene en tres tamaños para todos los usos. ¡El que pide, pide la pila! ¡Pilas Rayovac! ¿Cuál es la pila? ¿Cuál es la pila? ¿Que toda la juventud usa de mil amores en sus radios de transistores? ¡Pírala! Cuando pila, pila la pila, con potencia y más energía, ¡Pira Rayovac! Rayovac